¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar y a terminar con el tema de la clase pasada, pensamiento creativo. Ahora que ya vimos y escuchamos atentamente el cuento, nosotros vamos a hacer en nuestra hoja blanca nuestro propio zoológico armando los animalitos como los armados aquí. Para hacer esta tarea vamos a necesitar nuestra hoja blanca, tijera, plasticola, papeles de colores, los que tengan en casa también pueden ser recortes y revistas y vamos a recortar figuras geométricas de distintos tamaños y formas. La idea es ir viendo qué animales podemos formar con nuestras figuras geométricas. En este caso yo tengo patitas muy largas, pero podría hacerlas más cortitas, recortarlas un poco más. Si yo quiero hacer una jirafa, puedo poner los triángulos de orejita y fijarme con las otras formitas que me quedan, qué otro animalito puedo hacer. Una vez que ya tengo armado y pegado mi diseño, voy a tomar mis colores, los que tenga en casa y voy a hacer todos los detalles que faltan. La línea del suelo, yo le voy a hacer pasto, los detalles como las caritas, la colita de mi gato, los bigotes, la puerta de la casita, sol, nubes, todo eso lo vamos a colorear. ¿Están listos para poner manos a la obra? Ahora les toca a ustedes realizar esta tarea y para que yo la pueda ver, ya saben, como siempre, les sacan una hermosa foto y me la suben al classroom. Recuerden que aunque asistan al jardín, todas las semanas yo les subo un video al classroom que tienen que verlo, porque con esos videos trabajamos luego en clase. Y así terminamos nuestra clase de hoy. Yo les mando muchos besitos de colores y nos vemos la próxima clase. ¡Hasta luego!